Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Con cazaquilla de Allianz Lima, pudo conseguir la gloria en el 2017. Sin embargo, Alejandro Hoberg tiene claro que eso ya es cosa del pasado. Su presente es buscar con Universitario de Deportes, otro título en su carrera profesional. Este miércoles enfrentan a Sporting Cristal en el primer partido de la final por la definición al título nacional. Intento por poder disputar una final con la U. La verdad que hacía muchos años que el club venía buscando esto y bueno, creo que nosotros con el grupo de jugadores pudimos conseguirlo. Así que ahora preparándonos bien para llegar de la mejor manera. Que más está decir que lo vamos a a entrenar todo, todo lo que tengamos. Vamos a hacer lo posible para conseguir el objetivo que teníamos de inicio de año y agradecerles de corazón todo el apoyo que nos han brindado todo este año. Asimismo, destacó que el plantel esté al 100% recuperado de cara a estos cotejos. Todos estamos muy bien, pudimos recuperar algunos jugadores que por ahí venían con algunos dolores y en lo personal muy bien. Creo que este año me tocó participar en todos los partidos. No tuve ningún problema físico que eso me lo impida, así que contento por eso y ahora enfocado al máximo en la final. Alejandro Hover indicó también que los duelos frente a los cerveceros son partidos de pronósticos reservados. Muy buen rival, seguramente por algo está en la final, igual que nosotros. Va a ser parejo como lo han sido siempre los encuentros con ellos y bueno, hay que estar muy preparados no solamente físicamente, sino mentalmente para jugar este tipo de partidos y ojalá que nosotros estemos. Cremas y Celestes miden fuerzas este miércoles a partir de las 7 de la noche en el Estadio Nacional en el duelo que significará la primera contienda para definir al máximo monarca de la temporada. Y en la Florida, Sporting Cristal anunció que han llegado a un acuerdo para renovar con el técnico Roberto Mosquera por dos temporadas más. De esta manera, el estratega peruano seguirá bajo el mando del cuadro Bajopontino hasta el 2022. Así lo dio a conocer Juan José Luque, director general de la escuadra cervecera. Esta noticia se haría oficial luego de disputarse las finales frente a Universitario. Por otro lado, Mosquera y Comiso confirmaron sus respectivos equipos para el primer enfrentamiento. El Indio, bajo los tres maderos, ubicará a José Carvalho. En la defensa estarán Diego Chávez, Aldo Corzo, Neliño Quina e Iván Santillán. Armando Alfajeme y Gerson Barreto en la primera línea de volantes. Mientras que el panameño Alberto Quintero y Alejandro Hoberg serán los extremos. De enganche, el colombiano Donald Millán. Dejando como único punta al uruguayo Jonathan dos Santos. Por su parte, la mosca pondrá a Renato Solís en el arco, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Johan Madrid y Nilsson Loyola en defensa. En la primera línea de volantes se ubicarán Jorge Cazulo y Martín Távara, para dejar algunos metros más adelante a Horacio Calcaterra como enganche. Washington Corozo y Christopher Olivares serán los extremos. Mientras que Emanuel Herrera irá como único punta. Y en nuestra vueltita por el mundo, los problemas para Cristian Cueva son de nunca acabar. Sin chances de jugar en Turquía, este martes se sumó a que la FIFA lo habría multado con 7 millones de dólares junto al Pachuca de México, debido a un supuesto mal traspaso del mediocampista peruano, dándole la razón al Santos de Brasino.